La ciclista sudcaliforniana Yuli Paola Verdugo Ozuna, junto a Daniela Gagiola y Jessica Salazar, dirigidas por Iván Ruiz y Enrique Caraballo, lograron su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de velocidad por equipos, en un hecho histórico al hacerlo por segundo ciclo olímpico consecutivo, gracias a refrendar el título del Campeonato Panamericano de pista Los Ángeles 2024. En el velódromo de Carson, California, las mexicanas consiguieron la medalla dorada de la prueba, sumando puntos valiosos que las harán ascender de la sexta a la cuarta posición del ranking olímpico, asegurando así su lugar para los próximos Juegos Olímpicos 2024. En la final del Campeonato Continental, Verdugo, Gagiola y Salazar cronometraron 47 segundos 529 milésimas en las tres vueltas al velódromo de 250 metros, venciendo al conjunto canadiense que marcó 47 segundos 627 milésimas para subir a lo más alto del podio con la satisfacción de tener ya su lugar en la próxima Juegos Olímpica de verano, dejando a Estados Unidos con el bronce y a Colombia con el cuarto lugar. En Tokio 2020, Dani Gagiola y Julie Verdugo obtuvieron el valioso sexto lugar olímpico de la prueba que solo tenía dos integrantes, un resultado que ahora será el objetivo a vencer ya en el nuevo formato de tres pedalistas en competencia. La Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Fútbol hizo oficial la lista de 89 árbitros que participarán en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con tripleta femenil incluida, el arbitraje mexicano contará con cuatro representantes para la justa que se celebrará del 26 de julio al 11 de agosto. Katia Itzel García lidera la representación de México. Katia, de 31 años de edad, se convirtió el pasado 9 de marzo en la segunda mujer que dirige un partido de Liga MX varonil como árbitra central. En París también será jueza principal. Por otra parte, Karen Díaz y Sandra Ramírez fungirán como asistentes. Díaz es la primera mujer en representar al arbitraje mexicano en una Copa del Mundo, al participar como jueza de línea en el Mundial de Qatar 2022, mientras Ramírez cuenta con experiencia en el Mundial Femenil de Nueva Zelanda y Australia 2023. Finalmente, Guillermo Pacheco estará en el VAR. La actividad del fútbol olímpico comenzará el 24 de julio con la competición varonil, la cual finalizará el 9 de agosto. Por otra parte, el balompié femenil se realizará del 25 de julio al 10 de agosto. Se llevó a cabo en San José del Cabo, en coordinación con el Instituto del Deporte Municipal, el Instituto Subcaliforniano del Deporte y el Apoyo de Protección Civil de los Cabos, la evaluación de la disciplina de charrería rumbo a los nacionales con la de 2024. Participaron en la categoría Infantil A e Infantil B, a cargo de los entrenadores, Aminadab, Rodríguez Ceseña y Lucio Manuel Armenta. Finalizando las evaluaciones con una puntuación de 227 puntos en la categoría Infantil A y 266 en la categoría Infantil B. Se contó con las siguientes autoridades. El juez de la Federación de Charrería, Patricia Guadalupe Arias Ábalos. Presidente de la Asociación de Charros, San Lázaro, ingeniero Luis Felipe Fischer y la delegada de Escaramuzas en Baja California Sur, Adriana Magdaleno Gallo. ¡Gracias!